Las personas mentimos constantemente, ponemos excusas al llegar tarde, nos inventamos chismes sobre los demás, tratamos de engañar a nuestros contrincantes en el póker. Con mayor o menor éxito, los humanos somos mentirosos natos. ¿Nos vienen los genes? Pues sí, y en el programa de hoy lo vamos a demostrar. Para la tradición cristiana, la primera mentira se remonta a Adán y Eva, pero una manzana parece poca cosa si lo comparamos con las mentiras que escuchamos a diario. Y es que el engaño está omnipresente en la naturaleza. La piel del camaleón o los ojos en las alas de las mariposas son ejemplos de estrategias basadas en el engaño que podemos encontrar en el reino animal. Hoy, en Yo Mono, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Esta es la pregunta que nos planteamos hoy en Yo Mono. Y claro, observando a los primates, comprobaremos que ellos también emplean maniobras de distracción, para, por ejemplo, conseguir alimentos. Por eso hemos querido hacer un experimento de lo más revelador. ¿Somos conscientes desde niños de nuestra capacidad para reconocernos y descubrir nuestras propias posibilidades? ¿Qué me dice niña? Lola. ¿Lola? ¿Y los animales? ¿Qué opinan? ¿Podremos algún día vivir sin engañar? Y para hablar de este tema tan complejo como es la mentira, hoy nos hemos traído al gran periodista y humorista Ramón Arangüena. Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, qué bonzardinero tienes, ¿no? Sí. Son los monos, los tengo trabajando. Bueno, Ramón, ya sabes que hoy venimos a hablar de la mentira, que de alguna manera está omnipresente en la naturaleza, luego irás viendo por qué, pero primero me gustaría saber algo sobre ti, ¿no? ¿Cuál es la trola más grande que has contado? La trola más grande, yo creo que aquellas entrevistas absurdas que hice... Que las recordamos, fantásticas. Exacto, aquellas entrevistas donde preguntaba por Iñeque de Blondo, el hacerme el más tonto de lo que soy. Ajá. Esa fue una trola que fue continuada y yo creo que por eso me conocí mucha gente. No, desde luego que te recordamos y fue maravilloso, desde luego. Aún algunos todavía seguimos intentando ver esos vídeos porque son graciosísimos, ¿no? Sí, anda. ¿Y tú te consideras una persona más bien mentirosa o no? A ver, yo creo que las personas que tienen imaginación son mentirosas. Sí. O sea, la mentira y la imaginación van muy paralelas a veces. Ajá, estoy de acuerdo. Cuando te quieres dar cuenta, tiene recuerdos que dices, no sé si pasó de verdad. Pero algo parecido fue, ¿no? Y cosas de tu infancia que has exagerado y que ya se te han quedado como... ¿Crees que hay mentiras buenas o malas? Bueno, ahí es una gran discusión, ¿no? Me parece que era Kant el que decía que si mientes es el caos, ¿no? O sea, que si hay un asesino en tu casa y tú lo estás escondiendo y te viene la policía a preguntarte ¿Hay un asesino en su casa? Tú dices, no, no hay nadie. Eso es el caos, ¿no? Pero yo creo que hay mentiras muy piadosas que hay que hacer siempre, ¿no? Encontrarte y decir, ¡uy, qué guapo estás! Y estás mirándolo como diciendo, la madre, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te has hecho? Dios mío, ¿no? ¿Qué corte de pelo? O qué operación ya, imagínate, que se ha cambiado la cara. Que dices, ¡ay, estás muy bien! Te has puesto un... No sé qué te has puesto, ¿no? Bueno, pues es casi mejor a veces que decir, por Dios, qué horror. Yo creo que hay muchas mentiras piadosas que son buenas. Si no, no podríamos convivir. El fraude, de manera involuntaria, está omnipresente en la naturaleza. Hay una gran cantidad de animales que, digamos, que recurren a la estrategia de mentir. De manera involuntaria. Yo os voy a poner unos ejemplos. Hay pájaros que se hacen pasar por águilas muy peligrosas para que no los depreden. O hay serpientes que, sin ser venenosas, han adoptado los colores de otras serpientes que sí lo son, ¿no? De manera que asustan. Ocurre también, por ejemplo, no sé, pienso ahora que estás contando, las palomas cuando están cortejándose o pareándose, sacan pecho. Los hombres se meten barriga, ¿no? Esa es una muy buena mentira asociada a la elección de pareja, ¿no? El cómo, por ejemplo, nos depilamos, ahora que está de moda que los hombres se depilen, para parecer más jóvenes. Esa es otra mentira que usamos mucho, ¿no? El intentar parecer más jóvenes de lo que realmente somos. O llevar ropa oscura para parecer más delgado. Sí, que es algo que yo suelo utilizar mucho. Pero, bueno, en cualquier caso, ese fraude involuntario de, por ejemplo, los ojos de las mariposas en las alas, ¿no? Que hacen pensar a depredadores que están ante un animal muy potente, ¿no? Así que, de alguna manera, estos engaños ya llevan formando parte de la naturaleza desde hace millones de años, ¿no? Y no es algo negativo, son estrategias de defensa. Bueno, pero claro, en humanos y en grandes simios nos encontramos otro tipo de engaños, otro tipo de fraudes más elaborados, ¿no? En el que uno ya tiene que imaginarse qué es lo que hará el otro cuando yo le mienta, ¿no? Ajá. Es lo que llamamos el engaño táctico. Y para ello te invito a ver un vídeo maravilloso en el que se descubre esta capacidad. Lo que vemos aquí es un episodio de engaño táctico, el cual consiste en hacer creer al contrario una falsa creencia. En este caso, la madre desea obtener las herramientas, pero su cría no le deja. Entonces comienza a cicalarla. Pero entre los chimpancés existe una norma, que si alguien te acicala, lo normal es devolver el favor. Pues la madre da la espalda para esperar su turno, momento en el que se aprovecha para robar de vuelta las herramientas sin usar la fuerza. Se pueden ver signos de excitación o alegría en la cara de la madre. ¡Qué pícara! Bueno, como vemos es un tipo de engaño mucho más sofisticado, porque de alguna manera ya la madre tenía que tener en mente qué es lo que iba a pasar cuando le acicalara, ¿no? Oye, es que se lo iba a devolver y entonces era el momento de cogerle y robarle las herramientas a su propio hijo, ¿eh? O sea que en eso hasta dentro de las familias también obviamente nos mentimos. Seguramente es donde más mentimos y donde más mentiras piadosas hay, ¿no? Porque algunas serían insoportables, ¿no? Sí, sin duda. Como bien has dicho. Sí, sí, también en el reparto de juguetes, supongo que pasarán estas cosas, no lo sé, con los niños, con las crías, porque ahora las herramientas, pues bueno, serían los juguetes, ¿no?, de nuestros hijos. Y ahora vamos a ver la contra, es decir, cómo un hijo, una cría, en este caso de chimpancé, les roba a su madre un trozo de fruta, porque hay que ver siempre el contrapunto. Bueno, son fantásticos los grandes signos, ¿no?, y la gran inteligencia que tienen para cualquier terreno social, ¿no? La hora de interaccionar y cómo mentir, cómo engañar, cómo hacer pensar lo contrario, pero bueno, aquí era un caso de robo directo, ¿no? Sí, sí, pero la cría como lo esconde perfectamente, como mueve para, sabe perfectamente cómo llevárselo y cómo la madre dice, ven aquí, sin hacer mucho movimiento ya dice, bueno, tiene un radio cercano que la engancha y... Ven aquí, cachorrón, que te he pillado, ¿no? Esto es para todos. Esto que te he pillado. Bueno, obviamente estos tipos de engaños requieren una capacidad cognitiva muy superior de la que nos pensamos. No es fácil imaginarse lo que otro se imagina para poder actuar yo en consecuencia. Obviamente no es una capacidad que esté presente.